¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja! ¡Pero Cookie! ¡No les pinte! Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Jue esto a nosotros? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Llevan el bus y chan ¡Ja, ja, ja! Por toda la ciudad Los niños del bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus Irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus Irán y giran Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto Me pregunto ¿Quién serás? Me pregunto ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto Me pregunto ¿Quién serás? ¿Quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín Que quiere aprender Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que tu, quín, quín, quín Tú puedes nadar Ponte el bañador, igual que tu, quín, quín, quín Con tu flotador, nada muy feliz Nada muy feliz Con tu flotador, dor, dor Nada con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín Que quiere aprender Es mi chiquitin-tin-tin, es mi chiquitin-tin-tin Y que le nada tan tan, y que le cuquing-quing-quing Tu puedes nada, sí, sí La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas atrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas, patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas atrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas atrás ¡Yumbi! ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama, por favor Un monito saltando en la cama, por favor Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, todos empezaron a bailar ¡Ja, ja, ja! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha dado una bufanda blanca Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Mi burro le duele la garganta Y creo le ha dado una pastilla Que tome una pastilla, una bufanda blanca A mi burro le duele la garganta Una gorrita gruesa Mi burro le duele la garganta ¡Es el cumpleaños de Ariel muy especial! ¡Vamos! 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 ¡Seamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Con Cleo y Cookie! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Ibas un caballero con capa y sombrero! ¡Ibas un caballero con capa y sombrero! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Ibas una señora con traje de cola! ¡Ibas una señora con traje de cola! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú! ¡Debajo del agua! ¡Ibas un marinero bailando con Cleo! ¡Ibas un marinero bailando con Cleo! Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana ¡Preparados! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies En la granja de mi tío, ia, ia, o Una vaca hace mu, ia, ia, o Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados El aranja de mi tío, ia, ia, o El aranja de mi tío, ia, ia, o Unos gatos hacen Unos gatos hacen Ia, 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 o Con un guac aquí, con un guac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Unos gatos hacen Unos gatos hacen Oink, ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, cuac allá, en todos lados Oink, oink, en la granja de mi tío, ia, ia, o Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín, se lo ha llevado Ay, cuquín, se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve, talara Y en verano hay mucha nieve, talara Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes, talara Las hormigas son gigantes, talara Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Ding dong be, que lindo castillo Ding dong be, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de pelusín, atraerle es su fin Y al castillo salvar Ding dong be, que lindo castillo Ding dong be, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas Comencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que salto tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya Ding dong be, que lindo castillo Ding dong be, no ha sido sencillo Tomate, lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y tomate también La hormiga marcha de una en una Hurra, hurra, hurra La hormiga marcha de una en una Hurra, hurra La hormiga marcha con un xetezón Y mientras colitas se da un zapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere leer Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra Las hormigas marchan con un xetezón Y pello sí, se danza por son Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres De cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión Y Cleo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón Un quince bomba volando Y aunque muchas gotas caen Las frutas van a comer Urm, urm, urm Urm, 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 urm Urm... Uus, urm... Versouma y saen Rubén, un saen Mam, la casa Creo, dedo, creo, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Cete, dedo, cete, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukindero, Pukindero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Pukindero, Pukindero! 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 ¡Pukindero, P! 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 ¡P! 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 ¡Hola! ¿Os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Itzibitza araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzibitza ayudó Itzibitza araña sin miedo aprendió Itzibitza araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelusina Itzibitza y rescató Itzibitza aprendió y de nuevo lo intentó Itzibitza araña de nuevo lo intentó Y el bicho lo intentó, y el bicho tropezó y Cucir la rescató. ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio, y el bicho araña de nuevo lo intentó. Y el bicho araña por fin lo leudó. ¡Sí, sí, sí! Que salga, que salga el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama. ¡Que sí, que no! Que hace mucho calor con la gorra y el calzón. Que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante, los marineros lanzan las velas que no aguantan. Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín, tín, habría un ratón, tontón. ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín, 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 tín! En aquel ratón, tontón, tontón, encontró Martín, tintín, tín, tín, debajo un botón, tón, tón. El gran jugué, tom, 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 el señor Martín, Tintín, que va a dar la tom, 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 en un calcetín, Tintín, en un calcetín, Tintín, que va a dar la tom, 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 que encontró Martín, Tintín, debajo un botón, 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 botón. Debajo mo' ton 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 Ché señor marketing A mi mamá ton 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 Hay que chiquitin din din Hay que chiquitin din din De la casa ton 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 Debajo mo' ton 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 Debajo mo' ton 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 ¡Ja! ¡Ja! Oh, 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 oh Pudieron amarte y recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti... recomponer Oh 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 oh... Oh oh oh... Pudieron a Hanti recomponer Hanti-danti al muro subió Hanti-danti se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty recomponer 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 Debajo del agua y creo y cuquín, bailaban así, y creo y cuquín, bailaban así. Cucu, cantaba la rana, cucu, debajo del agua, baila con tu cucu, como hace cuquín, baila con tu cucu, como hace cuquín. Cucu, cantaba la rana, cucu, debajo del agua, mueve el esqueleto, como hace cuquín, mueve el esqueleto, como hace cuquín, bailaban así, y creo y cuquín, bailaban así. Y creo y cuquín, bailaban así, Cucu, cantaba la rana. Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver, mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener, guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver, mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener, guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, dejen el puente, será mi rey. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y es con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, y aunque se da tiroles, maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia el delantal, pues come con cuidado, como un buen colegial. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón. Pimpón, 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 Pimpón. Como la luna Tanata como tu y como yo mi luna Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está Sí, sí, que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tu y como yo mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochi No te vayas, por favor Quédate conmigo Quédate conmigo, he perdido el tiburón ¡Ey! Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Están feliz con mis amigos Y una profesora nueva ¡Ja, ja, ja! 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 Playa Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita Y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante Y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Maripi 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 me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Celucín! Ay, tú, no Yo, sí, tú, yo, no Lleva la cubeta ¿Ey, tú, viste mi galletita? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Cookin! ¿Quién? Buscaba en el cielo un corderito Un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito aunque lo intentó En la nube se rebuscó, rebuscó y solo dio Pandas, conejos y fresas y al cordero no Como el corderito no estaba y un corderito nunca lo hallaba Como el corderito no estaba y uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no sentan Y Cookin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Cookin quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Cookin ya ve al corderito blanco y juguetón ¡Gracias!